Hola chicos, en este video voy a hacer un ejemplo parecido a lo que va a ser la evaluación Fíjense lo que tenemos acá, de hecho lo voy a subir al Classroom para que lo puedan ver Tenemos dos problemas donde tenemos el gráfico Y lo que hay que hacer es completar los límites y los valores de la función Un ejercicio al revés, donde vamos a graficar una función que cumpla con esto Tal como hicimos en el video anterior donde les explicaba eso mismo y hacía un ejemplo Y después un último ejercicio donde va a haber que estimar estos límites para esta función Por supuesto las que les voy a poner a ustedes en la evaluación van a ser distintas Estos son ejemplos para practicar parecidos a lo que va a haber en la prueba Vamos primero con el primer problema, el de completar los límites y los valores de la función En la evaluación va a pasar igual que lo que pasa en estos de acá Va a haber dos saltos o dos lugares donde pasa algo Voy a marcarlos en este gráfico Tenemos un primer salto acá Y tenemos un segundo salto acá En el ítem de abajo por ejemplo tenemos un primer salto acá Y un segundo salto o en este caso es una asíntota acá Entonces cuando vayan a hacer esto en la evaluación van a hacer lo mismo Lo primero que van a hacer es identificar bien donde están ocurriendo los saltos ¿Por qué? Porque lo más importante que tenemos que poner va a ser en qué valor de X está ocurriendo eso Acuérdense que el eje X es el eje horizontal El eje Y es el eje vertical Entonces por ejemplo en este primer ítem El primer salto está ocurriendo en este valor de X Perdón, de X Menos 1 El primer salto ocurre en X igual menos 1 Mientras que el segundo salto, el de acá Ocurre en este valor de X Que es X igual 4 Entonces tenemos un salto en menos 1 y el otro en 4 Ustedes también van a tener que identificar ¿Sí? Donde están los dos saltos ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a repartir los límites que tenemos en esos dos saltos ¿Sí? Acuérdense que uno puede hacer el límite por izquierda y por derecha Así que por ejemplo En los primeros dos voy a poner para que sean los límites del primer salto Que ocurre en menos 1 Así que acá donde dice X Y tengo que completar Voy a completar menos 1 En dos de ellos Voy a hacer otros dos límites para el segundo salto Así que en estos dos límites voy a poner 4 Que es donde ocurre el otro salto ¿Por qué dos límites para cada uno? Porque uno se puede acercar por izquierda o por derecha ¿Cómo hago para diferenciar? El límite donde me acerco por izquierda lleva un signito menos El límite donde me acerco por derecha lleva un signito más Ojo, no confundir ese signito con el del número ¿Sí? Entonces fíjense que en los dos casos acá es X menos 1 Pero el signito que me dice que me acerco por izquierda Es este de acá arriba chiquitito y este de acá arriba chiquitito ¿Sí? Lo mismo con el 4 X4, ese no tiene signo menos porque es X4 No es menos 4 sino que es 4 Le pongo el signito menos para decir que me acerco por la izquierda Le pongo el signito más para decir que me acerco por la derecha ¿Sí? Entonces dos límites para un salto, dos límites para el otro Uno desde la izquierda, otro desde la derecha ¿Por qué tengo dos límites más? Porque los últimos dos son para hacer los límites hacia X infinito Es decir, hacia X menos infinito y hacia X más infinito Así que dos de estos límites son para esas dos cosas Respecto a los valores de función, tengo dos Porque tengo que poner uno para el salto que ocurre en menos uno Y otro para el salto que ocurre en cuatro Así que completo ahí esos dos ¿Sí? Y ahora tengo que empezar a poner los valores de Y ¿Sí? Vamos a empezar con los valores de la función ¿Cuánto vale la función en menos uno? Para eso hay que mirar el que tiene el puntito lleno El puntito lleno lo tenemos acá Así que el valor de la función es menos tres Completo ¿Sí? Menos uno no es porque menos uno tiene el agujerito Así que hay que mirar siempre el puntito lleno para completar esto En el otro salto el puntito lleno está acá arriba Así que el valor de la función en ese salto es cuatro Acá completo entonces con un cuatro Acá da la casualidad que el valor de la función y el valor de X Los dos son cuatro ¿Sí? Se da esa coincidencia No siempre va a ser así Bien ¿Cómo hago para completar los límites? Me tengo que acordar de que yo puedo venir por izquierda O puedo venir por derecha Entonces no hay que confundirse Esta rama que está yendo hacia el agujerito Es la que viene desde la izquierda Así que es la que corresponde con este primer límite El que tiene el signito menos chiquitito Esta rama está yendo hacia un agujerito que vale menos uno La otra rama La que está yendo al puntito lleno La que está yendo al menos tres Es la que viene de la derecha Esa se simboliza con el signo más chiquitito Así que la que va a menos tres Es esta ¿Sí? Entonces la que tiene el signito menos Que es la que viene de la izquierda Es la que está yendo al menos uno La que tiene el signito más Que es la que viene desde la derecha Es la que está yendo al menos tres Siempre en los saltos vas a traer esto Que de un lado va para un valor Y de un otro lado va para otro valor ¿Sí? Menos uno Y menos tres Siempre cuando estamos yendo hacia el salto En el otro salto también pasa lo mismo Si yo vengo por izquierda Vengo por esta rama ¿Sí? Esta es la rama que viene desde la izquierda Y esta rama está yendo a este agujerito Que está en dos Entonces la que va a cuatro desde la izquierda Está yendo hacia el agujerito que está en dos Mientras que la que viene de la derecha Es esta rama Y esa rama está yendo hacia el puntito lleno Que el puntito lleno estaba en cuatro Así que acá va cuatro Entonces tenemos dos límites Uno desde la izquierda Uno desde la derecha Y como acá hay dos saltos Terminan siendo estos cuatro límites Respecto de los límites en X infinito Acuérdense que había tres posibilidades Que la función suba Que la función baje O que se planche en algún valor Si se plancha hay que poner en qué valor se plancha Si sube o baja Ponemos sube o baja Entonces Primero la de X a menos infinito X menos es de este lado Y se va para infinito Cuando vos vas a valores muy grandes de X Es decir cuando vas para allá X a menos infinito A menos infinito Es mirar hacia allá Hacia la izquierda del gráfico Y si miramos eso Lo que vemos es que la función Se está planchando No está subiendo No está bajando Se está planchando En qué valor En este valor Que este valor es Cero Así que hacia el menos infinito de X La función se plancha en 0 Podría ser que subiera O podría ser que bajara En este caso se está planchando Y para el lado de la derecha Es decir para X más infinito Que es mirar para allá Fíjense que la función acá Está bajando Así que acá ponemos Que la función baja Podría ser que subiera Podría ser que se planchara En este caso para allá Está bajando Así terminaríamos este primer ítem El segundo es igual Primero completo con los valores de X X menos 4 Y menos 2 Menos 4 desde la izquierda Menos 4 desde la derecha Menos 2 desde la izquierda Menos 2 desde la derecha Después los otros dos son para X más infinito Y X menos infinito Y ahora completamos ¿Sí? El valor de la función en menos 4 Es el puntito lleno Está justo en 4 En menos 2 No hay ningún puntito lleno ¿Qué pasa cuando no hay ningún puntito lleno? Ponemos que no existe Acá hay una asíntota Por eso no hay ningún puntito lleno No existe Si hubiera un puntito lleno Me fijaría el valor de ese puntito Pero en este caso no hay ninguno Bien Al menos 4 Cuando yo vengo desde la izquierda Es esta rama Está yendo hacia el agujerito Cuyo valor es 2 Al menos 4 Viniendo de la derecha Es esta rama Está yendo hacia el puntito lleno Que está en 4 Después Cuando vengo al menos 2 Desde la izquierda Me voy para abajo Cuando me vengo para el menos 2 Desde la derecha También me voy para abajo Así que en los dos casos Ponemos Baja Hay una asíntota En los dos casos se va para el infinito En este caso Hacia abajo Así que Se podría poner también Menos infinito Estaría perfecto Después X más infinito Es mirar para allá Y si vemos para allá La función se está planchando Acá se está planchando En esta línea Que es la que corresponde con el 3 Así que Con X más infinito Se plancha en 3 Con X menos infinito Si Es la que está más hacia allá Es esta rama Que está subiendo Así que X menos infinito La función sube Así se hacen estos problemas De completar los límites Tienen que tener mucho cuidado Marcar los dos saltos Poner los valores de X De un salto y del otro Y después ir viendo Con cuidado Que pasa desde la izquierda Que pasa desde la derecha